Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Hace como 1500 años que siento que no me sentaba por aquí a platicar con ustedes y eso es porque a raíz de que empecé a trabajar mi vida cambió total y completamente. Mi vida está ahorita patas para arriba prácticamente y precisamente hoy estaba pensando en de qué platicar con ustedes, en traerles un story time, pero la verdad es que no he podido ordenar mis ideas, no he podido organizar mi vida y se me ha estado complicando un pelín ponerme a checar mi diario para tratar de recordar viejos tiempos y hacerles story times. Quise sentarme por acá para platicar con ustedes porque he estado reflexionando muchísimo, muchísimo estos últimos días con todo este traqueteo de regresar a trabajar y todo eso, en que quizá para mí es muy fácil hablar de ciertos aspectos de nuestra forma de vivir y que a lo mejor no me he puesto muchas veces en los zapatos de personas que como yo ahorita en este momento están trabajando y situaciones en las que ahorita me estoy viendo involucrada y que siento que tengo que hablarlo aquí en el canal, como que estoy yendo y viniendo como siempre. Quiero platicarles cómo me he sentido en estos últimos días para ver si ustedes más o menos se identifican conmigo y pueden entender estas situaciones y es que a raíz de que comencé a trabajar otra vez he empezado a tener menos tiempo como me sucedía antes, he vuelto otra vez a andar en el corre-corre algo que no me gusta mucho, no me encanta mucho, pero como mi trabajo me apasiona demasiado y es algo que siempre he querido hacer y que todo el tiempo quise hacer, es algo que estoy como que tratando de sobrellevar. Tuve que volver a recurrir a pedir ayuda para que vinieran a ayudarme aquí con las tareas del hogar porque la verdad honestamente no estoy en todo el día, prácticamente me estoy yendo de aquí a las 6 de la mañana estoy regresando a mi casa a las 7, 8 de la noche, entonces llego a la casa y llego y hago la comida del día siguiente o sea mi comida, la comida de mi esposo, la comida de mi hijo y luego en la mañana me estoy levantando a las 3 de la mañana porque tengo que preparar mi lonche, o sea mi desayuno, el desayuno de mi esposo, el desayuno de Axel eso sin contar que tengo que preparar la ropa que me voy a poner, alistarme para irme a entrenar entonces eso y aparte las tareas de la universidad, o sea no me queda tiempo para nada no me queda tiempo para ponerme a barrer, a trapear, a barrer el patio como lo hacía antes ahorita, fíjense, justamente vino una persona a ayudarme aquí a hacer el aseo de la casa y por lo mismo de que no estoy, o sea no he estado tiempo aquí en la casa vino y había residuos que yo había separado, o sea que yo había separado el vidrio había separado el papel, había separado el cartón y como no estuvo la dueña de la casa, no estuvo, pues no la dueña de la casa pero no estuvo la persona que siempre se para y que siempre acomoda y siempre hace todo pues me revolvieron todos los residuos, la basura se fue así entonces eso es algo que me hizo sentirme muy mal y que me hizo darme cuenta de que tal vez muchas personas intentan o traten de hacer su máximo esfuerzo por tratar de separar los residuos, por tratar de vivir en un mundo más ecológico por tratar de vivir en un mundo mejor, pero es que simple y sencillamente si no se compromete toda la familia en eso, si no están todos los miembros de la familia en eso a veces es complicado hacerlo por uno mismo van a decir que porque ando tan pintarrajeada ando muy pintarrajeada porque tuvimos una sesión de fotos hoy precisamente para eso, para mi trabajo, para promocionar el gimnasio para promocionar ExpertFit y ya la verdad era de que quería platicar con ustedes y que quería desahogarme un poquito porque la verdad últimamente me he sentido como que muy triste como que con muchas ganas de llorar a pesar de que tengo muchas cosas buenas y sé que debo de estar agradecida con mi Padre Dios por todas las cosas buenas que me están pasando porque muchas personas quisieran estar en esta posición en la que estoy yo pero no todo, no todo en la vida es color de rosa entonces hay veces que muchas cosas se vuelven positivas en un sentido pero también cambian otras cosas que ya tenías haciendo de una manera y que dices tú, pues como que nunca se queda la balanza siempre arriba como que la balanza siempre va así como que para arriba, para abajo, en medio y así entonces yo trato de ser muy positiva trato de ser muy positiva en el sentido de que bueno yo sé que esto es nada más mientras me estabilizo Dios me va a ayudar a que se pongan las cosas como deben de ser Dios me va a ayudar a que el tema del reciclaje yo pueda poder tener el espacio y el tiempo de poder hablar con esta persona que me está ayudando para decirle, explicarle por qué hago lo que hago, ¿no? de que por qué separo el papel, por qué separo el plástico por qué separo el vidrio de que las cosas no se tiran así de que no se deben de revolver o sea, para mí es bien complicado, chicos, porque como les digo, la persona cuando vino aquí a la casa a hacer eso o sea, ayudarme aquí con la limpieza es una persona que es súper, súper guapa o sea, me ayuda, me mueve todos los muebles y todo y la verdad es que yo por estar ahorita en el trabajo yo no puedo estar así que hablando acá delante de mis compañeros oiga señora, no me vayan a separar no me vayan a juntar, no me vayan a tirar de hecho, les estaba platicando a mi esposo de que llegué y encontré todo, todo movido así, que todo diferente este, había fruta como por ejemplo el plátano a mí me gusta dejar el plátano que se madure que se ponga el plátano así negrito a negrito y cuando ya el plátano está bien maduro yo lo pongo en el congelador y lo congelo y cuando llegué me habían tirado los plátanos la basura estaba toda revuelta y así como que son cosas que dices tú, híjole, o sea qué difícil es explicarle a las personas por qué haces lo que haces no sé, yo sé que no lo hacen con mala intención yo sé que todo lo hacen con el afán de ayudarme, pero o sea si es como que ay Dios, como que si me crea cierto conflicto de intereses, a lo mejor van a decir ustedes que exagerada, pero ya tenía yo mi forma de llevar las cosas y otra de las cosas es de que a raíz también de que de que ha venido esta persona a estarme ayudando no es esta persona no es como yo de que yo cuido, de que yo limpio con cosas naturales de que yo utilizo el vinagre el bicarbonato, el limón la naranja, entonces yo trato de hacer todo como que lo más natural posible pero mi esposo es como que más práctico mi esposo es de que no, es que yo no tengo tiempo de estarle explicando a la persona cómo haces tú las cosas yo le voy a traer un fabuloso y yo le voy a traer un cloralex y que ella limpie con eso yo necesito que nos ayuden a limpiar la casa y yo así como que sí te entiendo totalmente entiendo que necesitamos la ayuda pero también entiéndeme tú a mí y me dice pues es que ahorita no tienes ni el tiempo para estar aquí en las horas en las que ella viene porque la persona está llegando que si a las que si a las nueve de la mañana y es como que nunca nos topamos y yo no puedo estarle diciendo por teléfono en el trabajo las cosas como necesito que las hagan entonces si son ciertas cosas que me tienen así como que ay como que un poquito abrumada y siento como que estoy fallando y tal vez este video es como que lo estoy haciendo para ver si o tratar de que de que otra persona entienda por lo que estoy pasando y que también hace cierto punto como que me den un apapacho porque ahorita si me siento así como que como que siento que estoy fallando en mis ideales siento que que no lo sé yo sé que esto eventualmente se va a solucionar o sea yo sé que poco a poco mi vida se va a ir nivelando o sea yo sé que es cuestión de que tenga un poco más de tiempo y también por eso casi no he estado haciendo videos en el canal porque ando así miren ando así ando toda loca ando toda 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 loca yo espero en mi alma y en mi corazón que mi padre de Dios ponga un poco de estabilidad en mi vida para poder regresar aquí poder estar aquí en el canal poder compartirles información de valor poderles compartir más cosas un poco más más de positivismo porque eso es lo que me gusta a mí transmitir cosas positivas y cosas que les den valor a su vida entonces yo voy a poner más de mi parte o sea voy a poner más de mi parte para darle solución a todo esto y tratar de explicarle a la persona que me está ayudando aquí cómo es que se llaman las cosas en este hogar y también decirles de que de ahora que entré a trabajar acá a ExpertFit Gym he visto muchas cosas que también me crean cierto conflicto de intereses y que hasta cierto punto también les entiendo a ustedes por ejemplo ahí donde yo estoy es un lugar donde cuidan muchísimo muchísimo la higiene y todo está súper súper línea entonces por ejemplo algo que noté mucho y que antes no me había percatado porque cuando estaba trabajando era de que cuando voy al baño cada que voy al baño y me lavo las manos agarro tengo que agarrar una toalla de papel para secarme las manos y desde el primer día que llegué ahí me di cuenta de que eso me creaba conflicto conflicto de intereses no como que me creaba un conflicto interno de que me lavaba las manos yo creo que llegué como unas tres veces al baño a hacer pipí y de que me lavaba la mano y así que ay no hay con qué secarse las manos y agarraba el papel y así que chín el papel y lo tiraba a la basura y luego otra vez fui al baño y chín me tengo que secar las manos y otra vez el papel y así entonces esa semana estuve así que qué hago necesito llevar mi toallita para secarme la mano porque me sentía mal o sea me sentía mal de estar agarrando el papel se me hace como que un desperdicio algo que no tiene razón de ser y eso pues obviamente no me pasaba aquí en la casa ni me va a pasar aquí en la casa porque aquí en la casa tenemos la toalla o sea te lavas las manos te secas con la toalla y listo no desperdicias tanto papel pero ahora en el trabajo es como que ay hay ciertas cosas de que ay me siento como que mal luego me pasó otra situación también platicarles así de que cumplió años una persona ahí del del gimnasio y pues todos bajaron a comer y me invitaron a mí yo así como que ya sabía que no iba a haber comida para mí era comida unívora y era así como que chin pues tengo que bajar porque soy nueva entonces tengo que bajar y tengo que convivir porque yo quería convivir pero también no quería estar sentada ahí que todos estuvieran comiendo y yo no estar comiendo y sentía como que ellos se iban a sentir incómodos y iba a venir la pregunta incómoda de que ¿por qué no comes? cuando en realidad todos saben que soy vegana entonces fue así como de que bueno me bajé me senté y este ya vi que empezaron a poner su comida unívora y yo así como que ay sí empezando a platicar estaba platicando y luego todos empezaron a comer y luego de repente no faltó alguien que sacó el tema y que ay es que tú eres vegana ¿verdad? este sí se me hace que tú eres la única vegana de todo el gimnasio y yo así como que eh sí se me hace que sí yo soy pero no te preocupes no hay problema yo aquí estamos y luego empezó esta persona empezó a decir sí porque yo conocí a una muchacha que era vegana y que comía un resto de carne y yo no entendía por qué era vegana ella si comía carne los fines de semana y yo así como que no quiero hablar de ese tema ahorita me incomoda un poco porque como que todas miradas estaban sobre de mí y yo así como que sí verdad qué raro y entonces me levanto de la mesa y me fui así a la cafetería caminando así que me puede dar un café oiga y por qué no vas a comer y yo es que soy vegana y por qué eres vegana y yo así como que ay Diosito ayúdame por favor entonces sí o sea yo ni de chiste obviamente iba a comer carne este yo no quería incomodar a las personas o sea mi intención nunca es que todo el mundo esté comiendo y luego se quiten el taco y se sientan mal de por qué yo estoy ahí este no sé son situaciones que ay chicos ojalá me puedan entender como que sí es difícil hasta cierto punto y yo les entiendo a todos los que se están convirtiendo al veganismo todos los que están empezando un estilo de vida zero waste son situaciones en que bueno tiene uno que respirar pensar que todo lo que estás haciendo tiene un propósito todo lo que haces tiene un por qué tú tienes una filosofía de vida tú sabes que lo que haces está bien hecho que a veces como quiera de repente no puede uno evitar que te sientes mal así que como yo con lo del papel bueno ya dije que para la próxima semana pues yo voy a llevar una pequeña toallita una toallita así cuadradita y la voy a dejar ahí debajito del mueble donde nos lavamos las manos y pues cuando yo vaya al baño y me lave las manos pues yo voy a sacar mi toallita me voy a sacar mis manos y la vuelvo a poner ahí en referencia a lo de las comidas pues no puedo hacer nada o sea si llega a pasar así de que alguien cumple años y todos bajan a comer yo corro a la cafetería y pido un platillo de comida vegana que sería lo ideal este entonces voy y pido un platillo de comida vegana todos comemos ahí es que como que de repente se te cierra el mundo ya estando ahí como que no sabes bien cómo actuar me entienden entonces es cuestión únicamente de echarle cabeza o sea de ver qué opciones o qué alternativas puedes tomar como para no hacer sentir mal a las personas y poder estar tú también conviviendo sin ser el raro sin ser el grinch este creo que eso es lo que debemos de hacer y y hacerme yo también el espacio para poder hablar con la persona que me está apoyando aquí en la limpieza del hogar y bueno respirar un poquito más jalar aire respirar tomarnos unos cuantos minutos también para relajarnos para mí como les digo estas semanas son semanas como que de adaptación de que estoy supremamente feliz en mi trabajo pero también hay otras cosas que están por fuera o sea está mi hijo está la escuela está la casa entonces tiene uno que buscar la manera como que de equilibrar ¿no? y también no sentirnos tan mal porque a veces que hay cosas que de verdad están fuera de nosotros aunque yo soy zero waste si yo no estoy aquí como que con la familia recordándoles de que oigan no traigan tantas bolsas de plástico no traigan tanto foam no traigan tantas cosas desechables como que si yo me relajo un poquito o si yo me ocupo acá de otras cosas de la casa como que a todo el mundo como que todo el mundo se como se puede decir se rinde ¿sí? que eso fue lo que pasó con la señora ahora que vino el fin de semana que también por eso me dio todavía más para abajo porque como les digo ella me revolvió todos los residuos de aquí del hogar como que mi esposo como que se relajó y este compró comida este omnívora y aventó el plato desechable aventó un vaso desechable aventó una bolsa de plástico este como que como que ya se les olvidó eso de que ajá pues déjame separarlo y déjame este limpiarlo y ponerlo en algún lugar al menos para que se reutilice o ver qué tratamiento se le debe de hacer a ese tipo de residuos o sea honestamente lo que me me crea mucha tristeza es darme cuenta de que si no estoy yo aquí jalando la carreta si no estoy yo aquí diciéndole a la familia mira es que no gastes tanta agua mira es que la basura se separa así este la basura orgánica va por acá el papel va por acá el plástico va por acá siento que quizás si no estuviera yo aquí nada de eso se llevaría a la práctica entonces si me da un poco de tristeza y siento así como que ay que difícil es como que de repente siente uno que está luchando contra el mundo y da tristeza y de hecho ahorita siento como que unas ganas tremendas tremendas de llorar porque siento como que si yo estoy sola contra el mundo pero yo sé que allá afuera hay más personas como yo que luchan día a día por hacer de este mundo un mundo mejor yo sé que allá afuera hay personas como yo como ustedes que quizás a lo mejor si yo no puedo jalar la carreta e influir en mi familia para que ellos cambien yo sé que hay otras personas que me están escuchando yo sé que hay otras personas que están en este movimiento del veganismo del zero waste y que si son más conscientes que mi propia familia que mi propio esposo por ejemplo que cargan sus bolsas de tela que compran alimentos y que se los llevan en sus toppers que llevan un estilo de vida vegano que están en contra del abuso del maltrato hacia los animales que no comen carne que no comen pollo que se rehusan a utilizar cosmética que testen animales yo sé que a lo mejor son si 100 personas son las que ven este video yo sé que son 100 personas que se autocuestionan mucho entonces solamente quería platicarles eso decirles que me da mucha felicidad estar trabajando en expert feed me siento muy feliz pero que también esa felicidad que me ha traído también me ha traído un poco de tristeza en el sentido de que siento que tengo que descuidar un poco ciertos aspectos de aquí de mi hogar que antes amaba mucho hacer o sea amaba y me sentía muy bien conmigo misma de todo lo que yo estaba logrando o sea que estaba logrando de que pues de que mi familia fuera un poco más consciente con el tema del plástico del cartón del papel con el tema de separar los residuos en residuos orgánicos e inorgánicos pero también me doy cuenta de que de que mucho de eso depende de mí o sea de que yo soy aquí una parte fundamental en esta familia y que las cosas se hagan y la verdad me da mucha tristeza mucha tristeza darme cuenta de que quizá tal vez si yo no estuviera aquí en esta casa las cosas no serían como son ahora entonces si al menos no puedo influir en mi familia me encantaría me encantaría que que al menos pudiera influir en otros corazones y quizá a lo mejor de esa manera yo me puedo sentir un poco mejor de que bueno a lo mejor yo estoy poniendo mi granito de arena y si mis seres queridos no lo hacen al menos yo puedo estar sembrando una semilla en el corazón de otras personas en el corazón de las personas que están detrás de la pantalla y decirles que no se sientan mal si pasan situaciones como por las que yo estoy pasando por las que yo he pasado de que por ejemplo eso verdad de que hay cosas que no dependen de uno de que si en tu trabajo pasa eso de que por ejemplo lo de las toallas de papel que yo así como que ay no pero cada que voy y me lavo las manos tengo que secarme las manos con el papel y ni como secármelas así porque otras veces en otros sitios lo hago así pero ahora en este lugar yo soy imagen yo soy como que influencer yo soy influencia entonces tengo que ir bien arreglada en el sentido de que bien peinada bien maquillada bien vestida tengo que dar buenos ejemplos tengo que entrenar tengo que cuidar lo que digo tengo que cuidar lo que hago porque estoy ahí para eso o sea estoy ahí para ser un buen ejemplo entonces es como que bueno esta semana estoy así que chince me ha olvidado las toallas me ha olvidado la toalla pero la próxima semana yo voy a llevar mi propia toalla de manos para yo secarme las manos ahí ya me llené mis propios vasos de mis propios vasos de para tomar líquido traigo mi vaso del café yendo y viniendo para todos lados entonces estoy haciendo mi mayor esfuerzo yo sé que a lo mejor van a decir que este video no tiene sentido que no tiene razón de ser pero para mí tiene mucho sentido y tiene mucha razón de ser porque yo sé que allá afuera hay gente tratando de seguir un estilo de vida zero waste un estilo de vida minimalista un estilo de vida vegano y como que hay ciertas situaciones que que son para algunas personas ay eso es tontería pero no son tonterías son cosas a las que nos tenemos que enfrentar cada día y como les digo esa situación donde todos estaban comiendo omnívoro y yo estaba así que hago que hago o sea acababa de entrar tenía así como que si un día este o dos días de que acababa de entrar y ni modo que llegar al restaurante y oiga póngame un platillo vegano porque yo no como nada de esto o sea fue así como que ay que incómodo o sea que hago me paro me quedo me voy a donde me voy y no quería hacer sentir mal a la gente entonces es como que bueno paciencia señor paciencia danos paciencia bueno yo sé que este video ya se hizo como que mucho palabrerío y en realidad no dije nada pero solamente quería pasar por aquí para platicarles un poquito como está mi vida decirles que estoy muy contenta trabajando en expert fit es una de las cosas que yo durante muchísimo tiempo quería hacer yo quería trabajar ahí y también decirles que que no todo es color de rosa o sea que no piensen que porque mucha gente dice ay que padre a ti siempre te va bien todo te va bien pues si me va bien no tengo no tengo o sea en realidad no tendría por qué quejarme pero simplemente como que de repente hay cosas que que descuidas por estar en 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 x lugar como que la balanza es inevitable de que la balanza nunca está así como que siempre está así como que o sea ya tengo trabajo estoy muy contenta porque tengo el trabajo a mis sueños pero estoy descuidando la parte ética la parte ecológica la parte minimalista o sea lo que más amo hacer y es como que no yo tengo que luchar tengo que luchar tengo que luchar tengo que luchar hasta llegar hasta este punto hasta este punto donde yo pueda seguir manteniendo mi estilo de vida que tanto amo o sea que amo que amo cuidar el medio ambiente que amo ser minimalista que amo ser vegana también amo mi trabajo me gusta mucho lo que hago entonces tratar de que esto no venza esto si me entienden espero que me puedan entender igual por la parte del entrenamiento es como que ahora estoy rindiendo menos porque duermo menos entonces unas cosas se sacrifican por otras pero bueno todo en esta vida pasa yo creo que el mensaje que quiero dejarles ya al final de toda esta cháchara que no tiene ningún sentido ni razón de ser pero que como quiera la voy a subir hacia el canal porque quiero que conozcan a la persona real que soy no quiero pretender ser alguien que no soy quiero que vean todos los conflictos de intereses y todas las cosas que pasan por mi cabeza en esta vida tan loca que llevo entonces yo creo que el mensaje que quede de este video sin sentido que he hecho el día de hoy es que todo en esta vida pasa y que va a haber situaciones que no dependan de nosotros va a haber situaciones que no podamos controlar pero que no van a durar eternamente no van a durar eternamente entonces hay que aguantar hay que ser fuertes hay que ser fuertes hay que aguantar así el bache las pedrería el camino tormentoso las lluvias el frío hay que aguantar hay que ser fuertes 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 porque va a llegar un momento en que poco a poco vayamos nivelándonos poco a poco vayamos tomando el timón de nuestra vida vayamos controlando un poco mejor nos vayamos volviendo un poco más expertos y va a llegar un momento en que vamos a controlar la situación y vamos a salir exitosos de todas esas cosas difíciles dificultosas como le quieran llamar que está haciendo que nuestra vida esté como que descompensada yo sé que estas situaciones van a pasar yo sé que voy a nivelarme voy a nivelar mi familia voy a nivelar mi vida y va a llegar un punto en que logre controlarlo así ustedes también aguanten aguanten muchísimo mantengan la calma respiren hondo respiren profundo no todo en la vida puede ser perfecto y bueno eso es todo lo que quería decirles cualquier cosa que quieran dejarme en los comentarios me serviría muchísimo de ayuda que me dejen ideas de videos para hacer así platicando porque yo creo que ahora que tengo un poquito menos de tiempo este tipo de videos van a ser más seguidos entonces déjenme ideas de videos de lo que quieran que platiquemos de que nos sentemos de que hagamos story times o de que hagamos videos de consejos de entrenamiento videos de consejos de alimentación videos de consejos sobre de la vida sobre amor sobre sentimientos sobre superación personal sobre lo que ustedes quieran déjenmelo en la parte de abajo los quiero muchísimo me despido les mando un besote y nos vemos en el siguiente video bye chau Gracias por ver el video.